En una noche llena de estrellas, dos niños jugaban en el jardín de su casa y pronto se les acercó un hombre vestido de negro, con un gorro y un parche en el ojo izquierdo. Los niños, asustados, querían huir, pero éste los detuvo y les dijo ¡No teman niños! ¡Lo que les entregaré cambiará sus vidas de forma positiva para siempre! Llenos de curiosidad, abrieron una caja llena de tierra con una leyenda que decía ¡El que me abra estará dispuesto a cumplir todo lo que diga! Ellos decidieron abrirla y encontraron un mapa que tenía el nombre de Ruta Crítica. Continuaron buscando y encontraron un espejo con imágenes hermosas que reflejaban toda la belleza de las ninfas del mar. En el vidrio del espejo había una imagen que decía ¡Frótame! Los niños, llenos de curiosidad, lo frotaron y apareció una hermosa mujer que les dijo ¡Tengan cuidado! Porque si toman el camino equivocado y corto, no lograrán sino ruinas. Y por supuesto, también pesares. Pero si toman la ruta indicada, encontrarán lo que buscaban en su tesoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!